Antes de comenzar con el gameplay muchachos, quiero agradecerles a todos los miembros como lo solemos hacer todos los viernes o sábados, ¿sí? Muchas gracias a todos los que son miembros, comenzando por Maxi, Tommy Armella, S. Valen, Fede Repov, Augusto Dapur, TheGamerJuanchoYoutube y ColeJuaco Esto lo estoy diciendo día 27 del 2 del 19, ¿sí? Pero quizás en estos días posteriores se hizo miembro alguno, no se preocupe que lo nombraré en el siguiente video, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que son miembro, muy simple y muy fácil hacerse miembro, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van en un video, debajo dice unirse o si no directamente entrando a nuestro canal les va a aparecer la palabra unirse, ingresan ahí y luego les aparece un cartel con todos los beneficios que van a poder tener todos los que van a ser miembros del canal, ¿sí? Como por ejemplo, enseña propia, emojis, ¿sí? Sala de Discord privada para todos los miembros, todas esas cosas. Y además, yo particularmente en los directos también nombraré a todos los miembros del canal, ¿sí? Así que muchas gracias a todos los que son miembros del canal. Es muy bajo el costo, es muy bajo el costo, pero no están obligados a hacerse, simplemente esto es un agradecimiento a los que ya son miembros del canal. Ahora sí, disfruten del gameplay. Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, chicos. Estamos en FIFA 19, modo jugador. Continuamos en el Chelsea, chicos. Hoy partido por la Carabao Cup frente al Colchester, equipo de, no sé si segunda o tercera división o hasta cuarta, ¿no? La verdad que no tengo ni idea en qué división estará de la Premier, pero por ahí debe andar. Así que tenemos un partido que en teoría es fácil, pero hay que jugarlo, ¿sí? Y además es importante porque sería por la tercera ronda, ¿sí? Por la ronda 3 de la Carabao para ya meternos... Uy, esperen que cambie de competición, nada que ver. Para ya meternos en lo que serían los octavos de final, ¿sí? De dicha competencia. Y luego vamos a tener un partido por la Premier frente al Burnley. Para tratar de seguir peleando de arriba, recuerden que en la Premier estamos primeros e invictos hasta el momento. Y sería una buena noticia poder continuar en la cima e invictos. Invictos es algo... es un lujo darse... seguir invictos. Más que nada estar en la punta o peleando la Premier, ¿sí? Sería lo más importante. Así que chicos, esos dos partidos vamos a tener hoy. No sé si... dudo meter el partido Champions contra Valencia para no mezclar Carabao y Champions en un gameplay. Quizás más adelante, sí. Igualmente en el gameplay que viene vamos a jugar tres partidos, sí me convocan en todos. Porque vamos a tener Valencia, salto a los partidos de selección, tenemos Valencia-Brighton y Liverpool, ¿sí? En un mismo gameplay. Voy a tratar de meter esos tres en el siguiente gameplay. Y luego... Ah, también habría que ver... Si pasamos a los octavos de la Carabao, puede llegar a ser que en esta semana de acá, en la que estoy corriendo en este momento, se puede llegar a generar la Carabao. O en esta. Sí, o hasta se puede generar ahí. Bueno, veremos. Veremos dependiendo si pasamos a la siguiente ronda de la Carabao. Obviamente se nos va a generar un calendario nuevo. Donde vamos a tener un partido y ver dónde lo metemos. Pero por el momento vamos a pensar en este. No nos aproximemos a pensar de más. Porque quizás quedamos afuera, se termina dando un partido extraño y terminamos quedando afuera cuando menos lo pensamos. Vamos a ir con la marrilla que es con la que nos falta jugar, ¿sí? Y acá tienen la formación de Cornell con 65 de media y Buchalik con 65 de media. Como que no sintonizan en el equipo, ¿no? Fíjense que estamos sacando Homeruho, después el resto están todos por encima del 80 en la media. Y tenemos a Buchalik y a Cornell con 65 de media. Medio raro. Pero bueno, vamos a ver qué partido podemos hacer frente a este conjunto de la segunda o tercera división de la Liga Inglesa. Primero partido de este gameplay, muchachos. Vamos por la tercera ronda. Vamos por los octavos, mejor dicho. Creo que luego de la tercera ronda ya estarían los octavos de final. Y ahí están viendo a Eden Hazard con 31 años ya, ¿no? Recuerden que estamos en la quinta temporada. Aprovecho para decirlo por si alguien se engancha con este modo jugador ahora o hace pocos gameplays atrás. Recuerden que estoy ya en la quinta temporada. Sí, mi personaje ya tiene creo que 25 años o 24. 24, 25 años. Creo que 24, no, creo que 25 ya casi. Y bueno, obviamente que la edad progresa para todos los jugadores, ¿no? Y ya hay muchos jugadores con una edad bastante elevada para este año. Bueno, 2023 ya en esta temporada. Si no me equivoco, 2023. No, 2022, perdón. Porque creo que es el mismo año del Mundial. Este todavía. Sí, todavía es 2022, me parece. Sí, creo que sí. Bueno, muchachos. Move el Colchester. Vamos frente a este conjunto. Donde tenemos que ser totalmente superior. Pero el fútbol, ya sabemos lo que es, ¿no? Lo dejó demostrado el otro día. Justamente cuando estaba realizando directo. Estaba jugando el Rosario Central contra Sol de Mayo. Y pasó Sol de Mayo por Merales. Vamos a tirarla para allá. Y a ver qué sucede con esta. Podés, mirá. Uf, qué centro feo. ¿Es corner o no? Sí, es corner. Perfecto. Bueno, voy a pedir la corta. Voy a pedir la corta a ver qué sucede. Vení. Dámela acá. Y voy a intentar levantar el centro. Uf, qué buen centro. Ah, bomba. Bueno, está bien intentado. Ojo, que se viene el Colchester ahora, chicos. Vamos a ver qué... Bueno, para los que me preguntan, por tema de modo carrera, ya lo he dicho en el gameplay pasado. Veo que muchos están preguntando. Y también muchos están preguntando por el parche de P6. Eso también lo queremos aclarar, chicos. Estamos tratando de... A ver, si es verdad que yo estuve tres semanas... Tres semanas donde prácticamente no tuve mucho tiempo para estar sentado en la computadora. Fueron tres semanas donde tuve tiempo para grabar nomás. Y grabé mucho para que ustedes no se queden sin gameplays. Este... Y no pude hacer nada. Entonces, la verdad que en ese sentido, sinceramente, colgué en mi caso. Bueno, que me quedó sin querer. Toma. No, ¿por qué? No sé la que se tirara el. Bueno, es nuestra. Estuve muy colgado. Ahora le estoy metiendo. Le estoy metiendo bastante. Y... Bueno, con Nico estamos tratando de finiquitar lo antes posible el parche para que ustedes lo puedan tener. ¿Sí? Y todos desesperados empiezan a preguntar. Es buenísimo el pase. Y el intento estuvo. Pero seguimos 0-0 en 18 minutos. El intento estuvo. Hay muchos errores defensivos en el Colchester. Hay muchos errores defensivos. Y los tenemos que... Que aprovechar. Porque estoy viendo que hay... Quedan muchos huecos. Como por ejemplo acá. Que me estoy metiendo a espaldas del 5. Ah, Usai. Sí. Lo vi tarde. Lo vi tarde. Mara mía. 21 minutos. Iba... Picaba el chuclo sano. Vamos a presionar acá para que no toque corto. Obligamos al pelotazo. Arriba. Ah, qué lástima. Era buena. Era buena. Era buena. Hasta el momento el Colchester por lo menos... No... No nos lastima ofensivamente. Pero por lo menos no lo voy a decir muy... Uy, uy, uy. Bien, 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 bien. Dámela. Buah. Pase horrible. Ay, ay. No la vamos a pechar en esta ronda. Por favor, muchachos. Que somos candidatos y tenemos que pasar como sea. Dámela. A ver. Toma. No. No entiendo por qué me la devolvió cuando yo no la pedí. ¿Qué cobró? No entiendo qué cobró. Muchachos, otra cosa para aclarar. Este partido lo voy a jugar entero. ¿Sí? No voy a hacer cortes. Como vengo haciendo. Y... No. Oh, menos mal. Sí, porque, bueno, es un partido matar o morir. Es un partido donde uno de los dos queda eliminado. Entonces, quiero que lo vean. Que vean todo el transcurso del partido. Toma. Es buenísima. Y le pego. Sí. Llegó. Vamos, vamos, vamos. Golazo, golazo. Tremenda definición. ¿Para dónde salió corriendo el otro? ¿Vieron uno acá abajo? ¿Vieron corriendo para acá? Nada que ver. Estaba muy perdido, muchacho. Me fui para el otro lado yo a festejar. Bien, 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 bien. Tremendo. Hicimos algo que... Se suele ver mucho en lo que es partidos de tanta diferencia de calidad, ¿no? Entre un equipo y otro. ¿Qué es lo que pasó? Se suele ver mucho en Copa Argentina. En Copa Argentina, cuando se enfrenta un equipo así, supongamos River y un equipo, o Boca, y un equipo de tercera visión, cuarta visión, no sé, por ahí. A veces no, pero se suelen dar que el partido cerrado, ¿sí? El equipo chico se cierra para que no le entres. Entonces, muchas veces, como se suele decir en una forma campestre, se le suelta la rienda al rival para que avance, para que vaya un poco, para que repliegue un poco sus líneas. Entonces, esa es la única manera, a veces, de entrarle a un equipo. Porque si un equipo se mete tan atrás, se planta bien y sabe plantarse bien en defensa, es difícil. Bueno, toma, no voy a ser egoísta. ¡Ah! Me quedó atrás del control para hacer el paso al medio. Pero se puede venir el segundo, ¿por qué no? Le pego a Coloca, toma. ¡Qué cerquita, qué cerquita! A ver, ¿por dónde se fue? No, uy, 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 por nada. Como les decía, ¿no? Son partidos que, en ese caso, un equipo muy poderoso contra uno débil, se da que el débil se mete muy atrás, se repliega bien, defiende bien. Entonces, es muy difícil entrarle. Entonces, para entrarle, se hace de esta manera muchas veces, ¿no? Se... no. Estoy en un saque, creo. Bueno, remate, pero se va desviado. Se... se suelta... se le suelta un poco... ¿Qué cobro penal? Ah, no. Porque escuché a la gente, digo, ¿qué cobro? ¿Qué pasó? Que la gente gritó de la nada. Entonces, fíjense que el Colchester cuando quiso... Bueno, están un poco... Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia, se nota. Después del primer gol... ¡Epa! Bueno, este, el número 6, Vicent Young, no para de reventar la pelota para todos lados. ¡Dámela! Uy, pero... ¡No, no! Los huecos defensivos que hay... Es increíble. Gol de Leoncito Goretzka, muchachos. 2 a 0. Bueno, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Acá se nota. Se nota la diferencia. Me pica el pie. ¡Ah! Me pica la pata encima. Nunca les pasó que les pica adentro de la zapatilla. En la planta del pie o arriba. Y se tienen que sacar la zapatilla para poder rasgarse. Bueno, eso me está pasando ahora. Este... Tremendo los errores defensivos del Colchester, por favor. A ver... Vuelvo de 0 mismo. Pasa como suele pasar mucho en la vida real. Hasta... Mientras van 0 a 0, El equipo está... Eh... Bueno, fíjense qué pasó con Sol de Mayo. Y Rosario Central. Sol de Mayo hizo dos goles y muy bien. Donde le hizo uno central, a los minutos le hizo el otro. O sea... Pasa esto. Donde le haces un gol a un equipo muy débil, se desconcentra. Se desparrama por toda la cancha. Y es muy probable que se desordene y le puedas hacer un paquete de goles. Lo más probable, chicos, es que pida cambio en este... No, no voy a pedir cambio. Lo voy a jugar entero, ¿saben por qué? Porque quiero ver si puedo hacer un... Ahora, si hago doblete, sí pido cambio. Pero si no... Quiero ver si puedo hacer uno más. Porque veo que hay posibilidades de hacer uno más. La defensa del Colchester es un desastre. Y... Si pasa, sí, tíramela. ¡Ah! Era quizás para el medio. No, no, no. Pero están viendo ustedes los errores en defensa. Los huecos que dejan. Toma. No, por favor. Muy buena. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Está para el cachetazo el Colchester. ¡Otra vez! Doblete de Goretzka, muchachos. Doblete de Goretzka. Bueno, está para el cachetazo el Colchester. Hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Es obvio que esto se puede llegar a dar. Casi, casi que lo guerra Goretzka. Llega muy al límite con la pelota. Casi se pasa de largo. Pero la pelota... Tuvimos un poquito de suerte. La pelota se mete. Y gol del leoncito Goretzka. 3 a 0, chicos. Creo que, aunque no haga gol tipo de los 70-75, voy a pedir cambio porque no tiene sentido seguir... O sea, cansarme. Prefiero guardar energías para el partido contra el Barney. Y... Porque este... Ya si no se empata el Colchester 3 a 3... Sería... Sería terrible, ¿no? Tomá. Vas, querido. A ver. A ver si igualmente antes de irme puedo llegar a conseguir... No, no pasa. Podemos llegar a conseguir el doblete que me gustaría mucho. Pasa, sí. Pasa y gano. Pasa y gano. Bueno. O doblete de asistencia, ¿por qué no? ¡Ay! Justo busqué el pase atrás. Justo busqué el pase atrás. Estoy tratando de ser poco egoísta también. Porque si sería egoísta, quizás habría más chances de que pueda conseguir el... El segundo... El mi doblete. Es bueno el pase. Te vi pasar... Pero ahora sí. Tomá. Y sí, señores. ¿Atrás? No. Bueno. Saque de arco. A ver. Un poquitito más y voy a pedir cambio. Si es que no agota las variantes del Chelsea, ¿no? Obviamente. Si es que no agota las variantes del Chelsea... Quizás pida... Pida cambio. Arriba. Arriba. No se pudo. Y no se pudo. Sí, creo que cuando se vaya la pelota me parece que voy a... Quiero ver si puedo tener una más. Aunque sea una situación más de gol. En esta. En esta. A ver si en este ataque podemos tener una más. Genial. Y si no, bueno. Esta es mi última chance para tener una oportunidad más de hacer un gol. De buscar el doblete. Si no ya directamente pido cambio y nos lo tiramos. Igual con la pavada ya estamos casi en el final. Me parece que voy a aguantar hasta lo último. La pelota que no pasa. ¿La ganás? No la ganás. Uy, la presión. Uy, la presión. Uy, la presión. Pero por qué no la... Pero qué hizo ese jugador, por favor. Que no pasó la pelota. Éramos como cuatro contra dos. Ay, ay, ay. Estaba el gol ahí, eh. No sé si mío o de un compañero, pero estaba el gol. Ojo que subió en el colchister. Opa. Bueno, se animaron, eh. Ojo que se animaron. 74 minutos. Y bueno, con la pavada no voy a terminar pidiendo cambio, eh. Quiero verla. 15 minutos en este partido. Me la jugué demasiado con el pase. La robás. Mala mía, mala mía acá. Mala mía por pedir la pelota. No la tengo que pedir siempre. Lo que pasa es que por las ganas de hacer gol. Abre ya. Bueno, tirámela. Bueno, hace lo que quieras. Bueno, menos que estamos 3 a 0. Porque la verdad que bajamos bastante el nivel en estos últimos minutos. Y bueno, ahora no tiene sentido pedir cambio, chicos. Ya está. Me quedo hasta el final. A ver si a lo último nos puede llegar a quedar alguna más para hacer un gol. Arriba. Y listo. Porque ya pedir cambio ahora es como que igualmente no... Ya está. Bueno, a ver. Voy a tratar de mandarme hasta el fondo. Voy a tratar de mandarme hasta el fondo. Hay mucha diferencia de velocidad. Hay mucha diferencia de media. La voy a hacer para mí, ¿eh? Hay muchísima diferencia de media. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Creo que este equipo debe ser de tercera división. No debe ser de segunda. Porque fíjense en velocidad. Cómo no nos pueden parar. No nos pueden parar. No nos pueden parar. Terrible cómo encaramos, chicos. La ponemos en el ángulo. 4 a 0. Tres goles en la carabajo. Doblete que conseguimos. Y ahora sí. Pocas veces me ha pasado esto en esta dificultad de encarar y que los jugadores te den tanta... A ver. No es que me dieron libertad, sino que no le da más al Colchester. Porque sí. A ver. Si estaríamos jugando un Chelsea-Manchester City y yo hubiese encarado de esa manera, ahí sí hubiese sido, no sé, raro. Porque nunca pude encarar de esta manera. Tomá. Fíjense lo que es defensivamente el Colchester, mamita querida. Y Hatrick, ¿por qué no? Él no sería conseguir el Hatrick, ¿eh? Pero ahí pudimos encarar, la verdad, que con un equipo muy limitado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Hatrick de nosotros. No, perdón. Doblete de nosotros. Doblete de Goretzka. Tres goles en la carabajo. Creo que estamos ahí arriba peleando para ser máximo goleador de dicha competencia. Y se termina el partido, muchachos. 4 a 0. Pero ahora se nos viene el Barley. Ya. Partido de premio. Volvemos al nivel común. Así que va a ser totalmente distinto. Nada. Vamos a ver si podemos mantener esta racha. Premier League de visitantes en cancha del Barley. Lindo partido también que se nos viene por la Premier. Ahí estamos viendo. Bueno, lo bueno de FIFA no. Son estas cosas. El tema de licencia de Premier, licencia de Liga Española. Todas las canchas full. Ahora estamos segundo. Ah, bueno, estamos primero. Ah, estamos con los mismos puntos que el United. Si todos se ponen a su favor, podrían hasta terminar líderes. Vamos otra vez con la amarilla que nos dio suerte. Además nos puso automáticamente esta. Así que dije, bueno, vamos otra vez con la amarilla. Este. Y está puntero el United. Pensé que estábamos como únicos líderes. Bueno, miren. Nos analizan a nosotros. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Ojo, que empezamos a hacer cosa seria. Queremos hacer historia en la Premier. Vamos a ver qué tiene este partido. Esto va a ser otra cosa, eh. No esperen que esto sea partido contra Colchester. Como contra Colchester. Acá no va a haber tantos errores defensivos. No va a haber. Ojalá. Pero no creo que haya tantos huecos defensivos. Y tantos permisos para poder pasar. No lo creo, eh. No lo creo. Bueno, pasame. Anda de vuelta. Dámela de vuelta. Bueno, no fue mal la intención. Bien, 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 bien. Bien intentando entrar. Quiero buscar un remate de media distancia. Siento que este partido se puede llegar a ver con un remate de media distancia. No voy a llegar. Sí, llego. Cortina con el pase. Ven que acá interceptan pases. Esto ya no... Esto ya es otra cosa. A ver, el Barlet tampoco es que es el City, es el United, el Tottenham o lo que sea. Pero ya no es el Colchester, ¿no? Obviamente. Tomá. Ay, horrible. No tuve recorrido para poder pegarle. 5.7. Bajamos bastante en la valoración. Un comienzo bastante... Bueno, a ver. Tampoco puedo decir bastante malo porque van recién nueve minutos. Tampoco voy a andar siendo muy apresurado en este sentido. Intento bajarla pero no puedo. Sale el Barlet entonces muy similar al West Ham, la camiseta del Barlet. Muy parecido. Los colores hasta el estilo de la camiseta y todo. A ver. A ver. Uf. Bueno, ahora quiero, ahora quiero. Quepa, bien, quepa. Bien, el polémico quepa tiene la pelota. Está difícil entrarle al Barlet, ¿eh? Muy difícil está entrarle. La verdad que defienden bien. Enganchamos. Busco mi perfil. Y levanto centro. Ah, el centro feo. Eh, dámela. Ah, toma. Upa. Bueno, buscando el primero rematar al segundo palo. Primer remate al arco como la gente. Primer remate al arco como la gente en casi 30. Está muy tragado el partido. Bien paradito el Barlet atrás. Cuesta entrarle. Pero fue un buen indicio. Uy, si cortaba ahí. Fue un buen indicio esta jugada recién. Y ojo ahora con el Barlet de contra. Va, no de contra porque tampoco sería una contra así como contra. Porque estamos bastante bien parados. Bueno, salimos de abajo entonces. Salimos de abajo. Sigue 0 a 0 esto. De poquito ya se nos empieza el primer tiempo, ¿eh? Tocamos y tocamos. Pero es un paredón lo del Barlet, ¿eh? Busco perfilarme. Y le voy a dar a ver qué pasa. ¡Ah! Y rozó la red, ¿eh? Me parece que rozó la red. No me pueden dar un centímetro porque en precisión al arco estamos cada vez mejor. ¡No! Terrible. Al ladito del palo, chicos. La tuvimos en casi 40, ¿eh? En casi 40. Buen remate. Pero seguimos empatando. Y ojo con empatar este partido porque si gana el United ya perderíamos la punta. Tomá. Es bueno. Está habilitado, ¿eh? Está habilitado, está habilitado. Ponela. Ay, que es otro... Bueno, no fue tan malo, pero el arquero obviamente gana en altura. Y tiene la potestad en el área chica. Y es lateral. 43. A ver. Una más antes de que se vaya el primer tiempo me encantaría tener. Yo o un compañero. Eso es lo de menos, obviamente. Ay, cómo tardé en controlar. Ese giro. Ese control de balón. Muy, pero muy flojo. Bueno, final casi de primer tiempo ya, ¿eh? Lo bueno es que bastante inofensivo en ataque por el momento el Barley. Pero este equipo sabe hacer las cosas muy bien defensivamente. Ese es el tema. Por el momento sabe hacer muy bien las cosas defensivamente. Y eso es lo que me preocupa. Pero, bueno. Tenemos 45 minutos más todavía para poder conseguir la victoria que tanto deseamos. Comenzamos entonces. Nos toca mover a nosotros. Y veremos. Me tiraron una idea en modo jugador de hacer mi retiro en China. El tema es que también me tienen que venir a buscar, chicos. No depende de mí. No depende de mí. Se le hubiese tirado la pelota. Ahora. Toma. Téramela. No. Me voy para el área. Me voy para el área. Me voy para el área. No. Centro horrible de Colostor Man. Encima yo no la pedí. Muy compactado. Muy compacto el Barley. Es nuestra. Sí, sí, es nuestra. Muy compacto el Barley en defensa. A ver. A ver si esta. Dame la capa. ¿Pasará por el huequito? Ah. Me la jugué para que pase, pero no pasó. Vamos con esta. Anda para el hueco. Pegar al arco. Bien, 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 bien. Tresca. Importante esta llegada que tuvimos. Otra vez algo similar al partido contra el Colchester. Lo agarramos teniendo la pelota. Un quite. Mal parados. Aprovechamos. Y casi, casi que se convierte en el primer gol. En el gol de la... Ay, no. Quería pedir la corta. Llegaré para peinar. No, buen despeje. A ver, Canté. Ay, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. 64 minutos. Seguimos 0 a 0. La tuvo un golo. La tuvo el francés. La tuvo el campeón del mundo. Pero no pudo ser, muchachos. No pudo ser. Seguimos 0 a 0. Está costando mucho el Barley. Nada que ver. Yo les dije que iba a ser nada que ver al Colchester. Absolutamente nada que ver al Colchester. Obviamente jugamos contra un equipo de segunda o tercera división. Y este es un equipo de Premier, ¿no? Un equipo que actualmente se mantiene en la... En el fútbol elite. En la división elite de Inglaterra. Bueno. A ver. Si podemos generar una más. No. La perdimos. Casi que se nos va el partido. A ver si puedo hacer una individual. Necesito enganchar para la derecha. Sí o sí. ¡No! Qué bien que la hicimos. Qué bien que la hicimos. Lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Qué bien que la habíamos hecho. Qué lindo gol que era. Qué lindo gol que era, chicos. La recontra tuvimos. Pero no se pudo dar. Casi 80 tenemos ya. Qué bien la... Porque a ver. Estaba... Si es verdad que... Le podía haber dado de zurda. Pero no es mi piábil. Ese es el problema. Dale. No. Vas a cobrar falta. Hijo de... Ninguna protesta. Porque esta falta fue clara. No. 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 Qué lástima. Cómo me resigno con esa jugada. Qué cerquita pasó por el palo izquierdo del arquero. Y era lo que teníamos que hacer. O yo siento que era lo que tenía que hacer. Era perfilarme para mi pierna. Y lo más rápido posible darle al arco. Porque sinceramente... Estaba para darle. A ver. Quizás tenía algún compañero para tocar. Muchas veces me cego. Y no veo que tengo pase. Así que pido disculpas. Si muchas veces... Piden que la pase. Y no veo. Bueno. Tomá. Marito, empezamos a manchar el papel. Y pegale. Mira vos. Enganchamos. Tomá. Ay, horrible. Cómo le pegó. Horrible. Cómo le pegó. Tiempo cumplido. Tiempo totalmente cumplido. Bueno. Un minuto para que se cumpla, ¿no? Pero casi cumplido. 7.1 en la valoración. Por lo menos probamos. Pero, chicos. No ganamos el partido. Y eso es lo que me preocupa. Porque si el United gana... Perdemos la punta. Anda. Ay. Llega a controlar, por favor. No. No llegó. Bueno. Hay que robarla ya. Si queremos tener una más. Si no... Dale. No. No, 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 no. Llega. La tenemos. Me la juego. Nah. ¿Qué acabo de hacer? Quise hacerla heroica, pero no, no, no. Tengo buena... El jugador ya tiene buena pegada, pero era para hacer otra cosa. No era para darle al... Error mío acá. Error mío acá. Bueno, muchachos. Empate en cero. Seguimos invictos, pero... No pudimos... Eh... Pudimos ganar. Y eso es lo que más duele. Miramos la última. Ahí me tiraban el pase del hueco. Empate en cero, chicos. Vamos a ver cómo queda la Premier de esta manera. Porque empatando... Me parece que se nos complica, ¿eh? Empatando... O sea, se nos complica. A ver, esto recién comienza. Estamos arriba igual, pero me refiero a que hubiese sido lindo poder seguir en la punta. Pero si el United gana, ya nos saca dos puntos de diferencia. Primer tiempo está empatando el United. Eh... Cero a cero. Vamos a ver... Cómo finalizaría. Puedo poner a entrenar el... Sí, bien. Vamos a entrenar al jugador. Y vamos a ir a Premier. Se nos viene Valencia, el rival más duro de la fase de grupos. En el próximo gameplay. Pero ahora yo quiero ver la Premier, chicos. Ya. Urgente. Quiero ver la Premier. Y ver en qué situación nos encontramos. Bueno. Empató el United. Así que seguimos compartiendo la punta. Siete, quince el United. Quince nosotros. Pero... Eh... Si descuenta puntos el City. Que ya empieza a pelear otra vez la Premier. Con catorce puntos. A solamente un punto de nosotros. Y bueno. Va a estar ahí... Bueno. Buen comienzo el Southampton. Leicester. Everton. El que no veo es el Liverpool. Que la verdad que por el momento está bastante, bastante mal. Chicos. En el siguiente se nos viene el Valencia. Por la Champions. Fecha número... Eh... Dos. Si no me equivoco. De la Champions. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Y vamos a estar viendo. Si jugamos Valencia. Jugaríamos... Liverpool. Brighton y Liverpool. ¿Sí? En teoría. Uh... Contra el Liverpool. Los octavos de la Carabao. Claro. Fíjense. Tenemos que meter entonces. Vamos a meter... Eh... Tres partidos y así en el gameplay que viene. Este... Valencia, Brighton y Liverpool. En el siguiente dos. Fenerbahce por Champions. Champions y Manchester United. Tremendo partido por Premier. Y luego jugaríamos este... El partido por la Carabao. Calculo que lo vamos a hacer de esta manera. Así que chicos. Muchísimas gracias a todos los que apoyan. A todos los que están siempre ahí. Dando un buen like. Y comentando. Para mí es muy importante. Que sigan apoyando. No sé hasta cuándo vamos a continuar con esta serie. Si es verdad que queda poco. A ver. Queda poco. Queda... Queda menos que más. No sé si me explico. Que antes. Si ya vamos por más de la mitad de la historia. Porque ya llevamos cerca de 60 gameplays. Tampoco me voy a extender tanto. Eh... Para luego dejar modo jugador y traer modo carrera. O ver si traigo modo jugador con otro jugador. Con... Con algún jugador de la B-Real. Me pedían Saracho o demás. No sé. Lo vamos a estar viendo. Gracias chicos. Nos vemos en el siguiente video gameplay. Mañana si todo sale bien. Un charted. Ahí quiero que estén prendidos con un charted también si pueden. Para estar apoyando. Los que estén enganchados espero que lo puedan apoyar. Y pasado mañana nuevamente. Este partido por Champions con el Chelsea frente al Valencia. Adiós.